Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Acá estoy con otro video y este día les he preparado este delicioso pan de limón y queso crema. Y para esta deliciosa receta estoy usando 2 tazas y 1 cuarto de harina, la de todo uso o harina de trigo. 1 taza de azúcar, 4 huevos a temperatura ambiente. 1 barrita de mantequilla sin sal de 4 onzas o 113 gramos. 170 gramos de queso crema, la marca es Philadelphia. Solamente le he quitado un pedacito, miren son 173 gramos. 1 cucharada de polvo para hornear y 1 cuarto de cucharadita de sal. La ralladura de un limón, yo estoy usando verde, usted puede usar limón amarillo. Y también estoy usando el jugo de la mitad de un limón. Y una cucharada de esencia de vainilla. Estos son los ingredientes, comenzamos con la preparación. Y aquí en este recipiente voy a poner la mantequilla que tengo a temperatura ambiente. Y también el queso. Y aquí lo estoy mezclando. Y con el batidor eléctrico lo voy a mezclar un poquito, o sea lo voy a batir para que se ponga así como más cremosito. Por unos segundos nada más y se agrega la azúcar. Y voy a batir por unos 2 a 3 minutos. Voy a ir agregando los huevos de uno a uno y voy a ir batiendo. Ya lo batí un minuto después que agregué los huevos y miren la mezcla se ve así bastante líquida. Pero esto es por el queso, el queso es el que hace dar esta textura así. Ahorita voy a ir agregando la harina y la voy a hacer pasada por un colador. También voy a agregar aquí el polvo para hornear. Y la sal. Esto lo voy a integrar muy bien. Y ya lo integre, miren así con la espátula, pero ahora le voy a pasar un poquito el batidor. Pero antes voy a agregar la vainilla. Y miren que bonita ha quedado la mezcla. Ya está la harina, toda está bien integrada. Ahorita voy a retirar la varilla porque ya no las necesito. Y voy a agregar los últimos 2 ingredientes que me han quedado. Que es el jugo y la ralladura de limón. Y le voy a echar 2 cucharadas de jugo de limón. Este es el molde que voy a ocupar. Este es un molde redondo con chimenea de 8 tazas. De capacidad de 8 tazas de agua. Y voy a engrasarlo. Yo tengo spray, pero usted puede usar de cualquier otro desmoldante que usted ocupa en casita. Y voy a agregar la mezcla. Miren que bonita ha quedado la mezcla. Va a quedar un pan súper rico, muy húmedo y muy delicioso. Ya van a ver. Y miren, ya lo distribuimos bien en el molde. Y ya está listo. Tengo el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit. 180 grados Celsius. Yo le voy a dejar saber al final por cuánto tiempo va a estar en el horno. Y miren, aquí está ya. Ya salió del horno. Fíjense que se me demoró 40 minutos. Como ustedes ven, el molde está bastante grande. Por eso se demoró más. Porque demoró poquito en dorar. Pero todo depende del tamaño del molde que usted va a ocupar. Si usted ocupa un molde que sea más reducido, es posible que se le dore más rápido y le quede mucho más dorado. Y miren qué ricura cómo ha quedado. Bien esponjocito. Y súper suave. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, yo le invito a que se suscriba. Siempre active la campanita para que no se pierda ningún video de los que yo comparto con ustedes. Y no se le olvide compartir y darle me gusta. Espero que preparen la receta. Ya vieron, es fácil y muy deliciosa. Gracias a todos. Le mando un fuerte abrazo.